Visita número 158 de la sexta gira Yo Soñé lo Hicimos Realidad Continuamos nuestro recorrido por las vías urbanas y los barrios de la ciudad de Girardot y llegamos al barrio La Esperanza, más exactamente de la vía que conduce del Polideportivo de La Esperanza hacia la vía Hacienda Girardot 80 metros de vía pavimentada que lo necesitaba Los niños querían disfrutar de esta infraestructura para poder montar bicicleta para montar patineta, para poder jugar Saludos a César Fabián, a su alcalde, al secretario de infraestructura, a Leopoldo el subgerente de infraestructura vía del departamento a todos en general, mil gracias por acompañarnos Julián Yo Soñé que esta vía se la merece nuestra comunidad del sector de Hacienda Girardot Gracias señor gobernador por cumplir este sueño tan importante Gracias a nuestro alcalde, gracias al secretario de infraestructura también aquí que nos acompaña nuestro amigo concejal a los amigos de LICUR y a la empresa Camacú que nos hace esta realidad Yo los bendigo Mis gracias, lo soñó Julián, lo soñó el concejal, lo soñó Sarita, lo soñaron todos ustedes Lo hicimos realidad 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 Y feliz novia Listo, muchas gracias Lo hicimos realidad Gobernación de Cundinamarca 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 Gracias por ver el video